La cortina de Hugo Tramada, finalmente por el gobierno de Guadalajara, ha hecho la reina de los unidos que han sido retirados. El médico soviético reclama la protección que ha parado por las convenciones internacionales de la Cruz. Los soldados alemanes no se respetaban esa convención. Vamos a sacarnos el stop 3, que es el calentado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!